Hola a todos, hoy os queremos mostrar un templo bastante desconocido en pleno centro de Tokio es el templo Seishoji Situado justo al lado del santuario Atago entre todos los rascacielos que conforman la zona de Toranomon Hills el templo Seishoji es un templo zen con estructuras modernas y otras un poco más tradicionales que nos ofrece un auténtico remanso de paz en pleno centro de la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El templo fue fundado en el siglo XV por monjes de la escuela Soto del budismo zen y fue trasladado a su ubicación actual en el monte Atago unos años más tarde por desgracia en 1922 todos los edificios del templo fueron destruidos por el gran terremoto de Kanto por lo que lo que vemos actualmente son reconstrucciones posteriores En uno de los extremos del templo podemos encontrar una preciosa fuente de agua que es obra del escultor y profesor de la Universidad de Tokio Yabuchi Satoshi quien también es responsable del resto de esculturas tanto de madera como de bronce que podemos encontrar en el templo La estatua muestra al pequeño Buda sobre una flor de loto y está rodeado de cuatro simpáticos pequeñajos con cubos dorados en los brazos y sobre elefantes de cuyas trompas sale agua La verdad es que es una fuente preciosa El templo es especialmente interesante para los turistas porque ofrece oportunidades de meditación zazen en japonés e inglés Así que nada, si queréis disfrutar de una auténtica clase de meditación zen de la mano de los monjes del templo pues os dejo por aquí el enlace a la página web El templo es un auténtico oasis de paz entre todos los rescacielos de Toranomon Hills así que si estáis por la zona no dudéis en visitarlo ¡Suscríbete al canal! Está muy cerca del templo Zojoji y de la torre de Tokio y está a unos entre 3 y 5 minutos andando de las estaciones de metro de Onarimon, Kamiya-cho y Toranomon Así que es súper fácil llegar Esperamos que os haya gustado este vídeo Nos vemos en lo próximo ¡Adiós!